Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Nicolás Cortés, estudiante de Derecho, y tuve la oportunidad de desempeñarme como representante al Consejo de Facultad para el periodo 2017-2018. La verdad es que esta experiencia fue completamente gratificante para mí porque tuve la oportunidad de alcanzar ciertos logros como vocero de los estudiantes. En primer lugar, tuve la oportunidad de incluir nuevas maneras de trabajo de grado en el reglamento CISFADER del programa de Derecho para que los estudiantes de Derecho no atrasaran su grado por esto. Y segundo, tuve la oportunidad de empezar conversaciones acerca de la reforma interna del reglamento de los monitores para que aquellos a los que no se les fuera aprobada la monitoría pudieran tener todos los beneficios que ser monitor conlleva fuera de la retribución monetaria que da la universidad. Entonces, bueno, eso fue como grosso modo las dos cosas grandes que pude lograr respecto de mi gestión, más allá de siempre representar los intereses de los estudiantes en procesos disciplinarios y en todo lo que la gestión ordinaria de la facultad representaba. Como estudiante de Derecho y como estudiante representante estudiantil, la verdad me gustaría expresarles a ustedes la importancia de vivir la democracia incluso en un ambiente universitario. En la medida en que aquí no solamente nos estamos formando como ingenieros, médicos, psicólogos, abogados, comunicadores, sino que también nos estamos formando como futuros ciudadanos para nuestra comunidad y para nuestro país. Y qué bonito y qué importante es que desde que estamos aquí en la universidad y desde que estamos compartiendo este espacio académico, podamos también empezar a formarnos en cultura ciudadana y en cultura democrática. ¡Gracias!